¡Feliz lunes, feliz lunes, feliz lunes para todos! Espero que hayan tenido un fin de semana espectacular, que hayan disfrutado, que hayan estado en familia y que bueno, como siempre digo, a pesar de toda la situación, pues tenemos que ver el lado positivo el lado de que estamos un poco más unidos a nuestra familia, un poco más unidos a cosas importantes y valorar, que es pues la clave de todo, valorar siempre lo que tenemos no importa la situación que sea, lo importante es valorar cada momento, valorar, como digo, la familia valorar cosas nuevas que estamos aprendiendo y bueno, empezar a ser un poco más positivos para que toda esa energía positiva que tienes tú, 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 yo, todos pues sea como un cúmulo de cosas buenas y podamos salir de todas las cosas negativas, ¿ok? Hoy vamos a comenzar nuestra semana bailando como siempre, así que vamos con todo vamos a poner la energía, como siempre les digo, bailar también es un ejercicio muy potente si tú le pones la fuerza, la motivación y la energía que se requiere, ¿ok? Así que hoy es lunes de Energy Dance y vamos a comenzar la semana con un ritmo pegajoso, así que vámonos con todo a ver ¡Azul! 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 ¡Vamos! Y yo voy a una vez que quiera volar al cielo Busca el arcoíris, pase a una frente en tu pelo Y te viene el verde, presta un velleno Y la cordillera de mi mano Y otra si no hay mude, bajo los cristales Y el rocio que moja en mis rosales ¡Ay! 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 Si tú fueras vino, querías que me mató trales En la noche oscura, de estrellas que hicieron trajes ¡Ay! 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 Si fueras tu orgullo, querías la ver el río Yo sería la luna que prendiera tu cariño Y tu cuerpo frágil, hiciera de colores Quisieras el sueño de mis amores Y un patín de escuelas Volga en tu cuello Y serás la reina del reino ¡Oh! Y caña las flores, vidas mías A ver si tu cuerpo, noche y día Y un puñal de arena, reina mía Y adorme tu cuello Noche y día Y un día en amores Vidas mías Para estar contigo Noche y día Y la luz más clara Vidas mías Reina de mis reinos Noche y día ¡Ay! ¡Ay! Cu Cuerno, 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 cuerno y cuernos, cuerno, cuerno, cuerno. Son seis días, tú tienes amores, vida mía, parezca me contigo. Son seis días, guiamos más clara, vida mía, rega de mi reino. Son seis días. Son seis días, guiamos más, guiamos más, guiamos más, guiamos más. Son seis días, guiamos más, guiamos más. Son seis días, guiamos más, guiamos más. Son seis días, guiamos más, guiamos más. Así se pone en el lugar de la mujer Que lo bailo, pegao Pegao, pegao, pegao Que lo bailo, pegao Pegao, pegao, pegao Que mires la careta y la gente no perdona Tremendo chiles y te dejo en besona Somos noticias de lo que estemos en la cama Este es el precio que pagamos con la pena ¿Por qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? Sando mi piñetura, no se te dejo ¿Por qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? Así se pone en el lugar de la mujer Yo te lo dije, yo te lo dije Que para eso no me voy a ti Yo te lo dije, yo te lo dije Yo te lo dije, yo te lo dije Que para eso no me voy a ir a mí Y ahora Yo te soy Que para eso no me voy a ir a mí Ay, 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 agua, agua Vamos a ver cómo vamos por aquí Ok ¿Qué es lo que me voy a ir a mí? ¿Qué es lo que me voy a ir a mí? ¿No está bien? ¿Qué es lo que me voy a ir a mí? Sí Hay días de arriba, días de abajo Y hace lo que te desestabiliza Pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la silla Porque la vida es un regalo Y yo, y yo, y yo Es un regalo que se ha cobrado Por eso es lo que me voy a ir a mí Y yo, y yo, y yo, y yo Una gran fiesta Porque la cama y la tristeza Porque el canto al lado Para el pueblo Cuando se le abre la puerta Una gran fiesta Una piedra y gran fiesta Con la alegría Con la alegría Y la tristeza de fiesta Ya nunca más se acuerda La vida tiene un momento, yo sé En el mundo se te vira al revés Pero yo sí quiero por los momentitos En que te recente Y te ponen el mundo Te ponen un traje Te ponen neta Con el momento mejor no llegaré Pero yo me quedo Porque desperté, desperté Y esto es de ley Porque la vida es un regalo Y yo, y yo Es un regalo que se ha cobrado Y yo, y yo, y yo, y yo Una gran fiesta Porque la cama y la tristeza Porque el canto al lado Para el pueblo Solo se le abre la puerta Una gran fiesta Una piedra y gran fiesta Con la alegría Con la alegría Y esto es de fiesta Ya nunca más se acuerda ¡Qué bien! ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita! ¡Vamos, vemos! ¡1, 2, 5, 100! ¡O! Ahora estamos en contra,ipera Cuando salen en contra ¡Sube! ¡Sube la mano! Sube la mano Que te quiero ver bailar Te quiero ver bailar ¡Oh! ¡Sube! sube la mano, sube la mano que te quiera ver, que te quiera ver, que te quiero ver como una canta fiesta, donde no acabe la tristeza, donde canto no, sube la matura no, solo se lea a mi la vuelta sube la fiesta, sube la herida, sube la herida, sube la herida y después de hacer la fiesta ya nunca más me cuesta Arriba la vida Arriba la vida Siento que cuando lo oyes, prefieres pedir ansiela, dama con vos Y si nos quedamos en la cama, pues estamos viendo peli, tú quieres una romántica y yo quiero ver acción ¿Quién dice que no pueden dos personas quererse? Siento tan diferentes como agua y aceite Me pasé a llevar una relación, pero cosas no tienen explicación Como tú y yo, como tú y yo Parece raro que tú y yo nos queremos, pero nos damos amor del bueno Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Y me cargó lo que piense Parece raro que tú y yo nos queremos, pero nos damos amor del bueno Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Y por lo que piense El mundo dice que estoy loco La gente comenta que ando roto Que me auto destruyo poco a poco Que me gusta el boroto Que abuso de sustancias que me noto Y que por mi que con las espinoto automático Que soy una atitud Que no trabajo y por eso me veo realético Que soy muy vacío Que te mereces alguien mejor que yo que no entiendes Porque para ti yo soy un maldético Y yo no sé más bien lo que sentimos Desde el primer beso que nos dimos lo supimos Y tú comenta como tu nombre y no te imagino Y en mí no te imaginas y yo sin ti no me imagino Y aunque somos tan diferentes como agua y aceite Somos inteligentes esa de voz Que lo importante es que nos queremos No importa lo que diga la gente Y aquí estamos tú y yo Pa' la buena y la mala Solo tú y yo Tú y yo siempre con ganas Baby yo sé, baby yo sé Que se te quita te queda muy bien Baby yo sé, baby yo sé Como yo nadie te quita la piel Parece raro que tú y yo Nos queremos Pero nos damos Amor del bueno Hoy el día el sol no se ve Ahora el mundo gira al bebé Así te quiero y tú me quieres Y te cago lo que piense Te cago lo que piense Y te cago lo que piense Te cago lo que piense Ok Uh, bien Yo aquí sudando ya, eh Vamos Gozando Guarachando Gasto también Pasitando Ahí va Buscando Aquí te traigo este ritmo bueno Ténrese Cuéganlo Cuéganlo Tu hambre Me sacasotas Tengo que te quema Te gusta Se te nota La festo se me gana Y así para todos los rumperos Ritmo del Caribe Album en pelón Vamos a la rumba La noche está de fiesta Vamos a la calle Toma la cosadera La mano arriba La mano arriba Porque le ganamos pa' abajo Vamos pa' abajo Vale la cintura Vale la cintura De la mano a la dos De la mano a la dos Este ritmo es bueno para la cosa Acércate todo Vamos a bailar Este ritmo tiene un poco ocupado Vamos a todo el mundo Vamos a rocear La mano arriba La mano arriba Vamos pa' abajo Vamos pa' abajo La cintura De la mano a la dos De la mano a la dos ¡Oh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡eh, eh! Este ritmo vuelo para gozar Acérquense todos, vamos a bailar Este ritmo tiene tu ojo, tu pavo Vamos todos juntos, vamos a romper Dame salsa sopa Dame salsa sopa Oye, baila salsa sopa Baila salsa sopa Dame salsa sopa Dame salsa sopa Prepárense mi gente Que vamos pa' la fiesta De lado De lado De lado Para otro lado Muerte Para otro lado Oye. Te lo voy a la fijao, compate que no varejo Eso va tranquila, y va a pichar No sobra en la mina, pero sin cesal Me va a gustar, es de primer la batería Te agarro, te ocurro, la to' va a gozar Si te quedan la pinta, la salva a bailar No vine a esta fiesta, en el metro, baratear Así que el mundo lo puede y no se puede quedar Dame salsa chocas Dame salsa chocas Oye, baila en salsa chocas Baila en salsa chocas Vuelve y llame en salsa chocas Dame salsa chocas Me trae de mi gente que vamos pa' la fiesta Pegao, pegao, pegao Apretao, pegao Pegao, pegao De otro lado, pegao Pegao, pegao Pegao, pegao Pegao, pegao Oye, se acabó Ay, ay, ay Yo estoy sudando, ¿no? Sudando la gota gorda A ver, ¿ustedes cómo están? Hidratación, ¿dónde está mi agua? Voy a ver cómo va la grabación Me meto por aquí Chequeo Uy, a ver qué nos falta Vamos por la mitad de esta clase Así que todavía nos queda Toma agua, hidrátate Y... Oye, ay, ay Para los bucaños No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Entonces, si te dicen que reggaetón tienes ciertos pasos, ¿verdad? Entonces tú, ah bueno, una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro Y las armas, ¿qué pasa? Que también te equivocas Porque, no sé, puedes hacer tres con los nervios Entonces bueno, la gasolina fue la primera canción que yo hice sola en mi vida En esto del baile fitness Dicho esto, continuamos Ok, les quiero mostrar esta canción Vamos a hacerla juntos, ok Y vamos a hacer, un, dos, tres, cuatro, pum, pum, pa Ok, y dice Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Ese es el coro, repito el coro Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó ¿Sí? Lo tenemos, ¿no? Después son tonterías que ya no sabemos Así que vamos a armarlo, vamos a armarlo A ver, ya tomamos, uff Muchísimo tiempo A ver, esto cuando se calice Se suda No me deja armarla Vamos, vamos, vamos Ok, ya aprendimos hoy técnicas de baile, ¿no? Vamos pues Vamos a hacer una más Recordarles cómo va el coro, ¿ok? Y comenzamos Ok Ok Aún quedan dulce tratos Que la rincona de la casa Y el silencio no latir Se suena a despacio Desde que no estás Daría por lo que hoy me queda por tener Porque bueno Es que me nievo a perderte Jamás nunca vende Me nievo a saltar Que los muestras se acabó Es que me nievo a perderte Amás nunca vende Me nievo a saltar Que los muestras se acabó Que los muestras se acabó Yo nada no puedo asimilar Que ya tú no estás sentida desigual Yo sé que por el mundo no voy a trasimilar Que tú me hiciste ya no te puedo olvidar Ay hombre, tú me querías a tu manera Mi mente quisiera, tú otra me quisieras Mi corazón dice que por ti espera Que por que volviera al área lo te vuelves Pero yo que tú chica con ese piquete Así que me olvidaste en tus ojos porque entiendo Puedo decir subir algo en lo que se siente Es que me nievo a perderte Es que me nievo a perderte Jamás nunca vende Es que me nievo a perderte Jamás nunca vende Me nievo a saltar Que los muestras se acabó Que los muestras se acabó Esta noche con la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira No me nievo a perderte Ya no me escuchas El mirar la noche en mi distra Aún podemos intentar No te dejes de mi vida No te dejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día, viviendo a estragonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierta Qué difícil es mi vida en esta guerra Me nievo, aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un antariego A todos nosotros mi sofá te le llego distraído De tu foto no me desfego Si tú eres mi vida, ¿por qué me impidas? Cada uno que no partidas Necesito color, necesito tu calor Necesito verte encima de mi repiteor No quiero arrepentarte Es cada ritmo en el de la casa Y el silencio nada de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hay Me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás nunca paurete Me niego a aceptarte No los troya se acabó En amor Es que me niego a perderte Jamás nunca paurete Me niego a aceptarte No lo nuestro ya se acabó Es que no los troya se acabó a ver cómo vamos por aquí con peticiones a ver, a ver, a ver, vamos por aquí y dice, una salsita más a ver, vamos por aquí 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 Música 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 Yo te dije corazón, acércate por favor, vos tenés esa maldita, todos pierden la razón Si tú estás abusando mucho, te pido perdón y no estás sin mal, no nos vamos a los dos Porque tú tienes esa cara bonita, en lo que sigo con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin ganar tu cuenta, me he perdido tu vida, que no me busquen, que yo nunca quiero morir Porque yo y yo estaba alejando, que es bonita, porque tú tienes esa cara bonita Tú tienes esa cara bonita, tú tienes eso que mi cuerpo necesita, hay mujer, bonita, hay mujer, bonita, pande Para mi, para mi, para mi Buen dinero Déjame ver cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú, cómo lo, cómo lo bailas tú Porque tú tienes esa cara bonita Te lo decido con tu cuerpo, te voy a hacer Sin la mente también perdí en tu vida Te lo decido con tu cuerpo, te voy a hacer Solo mi diota manejante es bonita Porque esa cara se sabe bonita No se pasa la verdad que una bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer, bonita, ay, mujer Qué bonita, ay, mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer, bonita, ay, mujer Bonita, ay, mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Y yo ya sisi la batería Subo Debido Nos vamos a quebas Ahora, vamos a ver qué vasito ahí. Eso. Ahí. Para la dos. Ahí. Ahí. Aguanta, aquí. Cambiamos, adelante. Arriba, adelante. Vamos, un poquito. Aguanta. Ahí. Arriba, adelante. Mi amor. Bajamos, suba. Suba, atrás. Suba, atrás, adelante. Ok, me voy abajo. Arriba, suba la cadera. Vamos, carrito. Respiro. Vamos a todos lados, respiro. Ok. Vamos, un poquito frente. Tiramos. Tiramos hacia atrás. Sube, adelante. Subimos, pierna. Vamos, hacia atrás. Y ahora hacia el frente, vamos. Cadera, frente. Ok. Atrás. Cadera, adelante. Adelante. Cadera, hacia adelante. Ok. Respiro, adelante. Respiro grande. Otro. Una más. Aplaudo para ti mismo. Ok, bueno. Gracias a todas las que me hayan grabado la cancioncita número 2 de Walvis Guerra. Me encantaría tomar un video con ustedes, ok, con todas las participantes de este sistema de entrenamiento de Energy Food Fitness, que definitivamente fue motivado hacia mis alumnas que siempre están conmigo, que siempre han estado conmigo y que me impulsaron a poder seguir dándoles clases, así sea a distancia. Y de verdad que lo agradezco demasiado porque nunca me imaginé que iba a seguir dándoles clases de una manera tan cercana, así no parezca, pero de verdad yo siento que ustedes están ahí viéndome y sintiendo la energía que yo pongo y el cariño que yo pongo en cada clase. Así que gracias por estar. Y bueno, les voy a decir el nombre de la canción, igual creo que ya se los voy a revisar cuando vean esta parte del video, espero que ya lo hayan podido hacer. Entonces bueno, espero que puedan hacer ese video para mi, para yo poder hacer un video de mi plan de entrenamiento y bueno, las que quieran, no es necesario que lo hagan, pero sí me encantaría poder contar con alguna de ustedes, la que se atreva a este reto de hacer esta canción para Energy Food Fitness. Así que bueno, mis amores, nos vemos el miércoles, recuerden fuerza y energía, vamos a buscar nuestro palito para el miércoles, si tienes guantecitos chéveres y ya vamos a ver que se me ocurre para ponerle ahí siempre algo más a cada clase. Gracias por estar, chao. Energy Dance.